¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Sastián y la Champions League vuelve tras estar 148 días paradas. La verdad que es bastante tiempo, considerando que el año dura 365 días. Bueno, según el año. No importa. ¿Y qué mejor excusa que esta para hablar de cuáles son los equipos que van a pasar a cuartos y quién va a ser el que gane la competición? ¡Ojo con eso! Pero bueno, recordemos que los equipos que ya están en cuartos son Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain. Mientras que los cruces de octavos que quedan por definirse son Manchester City ante Real Madrid y Juventus ante Lyon que se van a jugar este viernes, mientras que Bayern Múnich y Chelsea van a enfrentarse el sábado al igual que Barcelona y Napoli. Manchester City contra Real Madrid. Es el duelo más destacado de todos porque son dos grandes equipos con fuerzas similares y está en enfrentamiento entre Pep y Zidane. En la ida, terminó 2-1 a favor del City que tiene como carta principal a De Bruyne, que marcó 15 goles en 45 encuentros en lo que va de la temporada. Ese partido fue parejo hasta que él apareció y los ingleses lo dieron vuelta en apenas unos minutos. Por eso creo que buena parte de la eliminatoria depende de él, porque es el motor del equipo. Mientras que Benzema, autor de 26 goles en 47 partidos de la temporada, es la llave ganadora del Real Madrid que viene de ganar la liga remontándosela a Barcelona tras ganar 10 partidos consecutivos y empatar uno. Está claro que viene mejor en forma que el City y su fuerte está en la cuna de los integrales del equipo que la mantiene hace muchos años, hace bastante tiempo la verdad. La mala, Sergio Ramos, se baja por suspensión y lo puede llegar a sentir. Me parece que Guardiola va a plantearlo parecido como hizo en la ida, o sea, retrasado en el campo y seguiéndole la iniciativa al Madrid. Así lo sorprendió y no se expuso como en la anterior de los juegos. A parte, el hecho de no tener a Güero disponible y poner a Gabriel Jesús favorece esa forma de jugar. Incluso en aquel partido eligió al brasileño por sobre el argentino, porque le convenía según la forma de jugar de ambos. Si tuviera que jugarme un dedo por alguno, si vamos a ser un poco dramáticos, sería por el Real Madrid, porque es el equipo más consistente a lo largo de la temporada y tiene un poco más de jerarquía que el City. Además, que los ingleses dependan de un solo futbolista es un riesgo enorme. Hasta ahora la reconoció hace unos días que no están preparados para superar al Madrid. Por eso, el porcentaje de esta serie es 55-45 para el equipo de Zidane. Juventus vs. Olympique de León Los italianos son los claros favoritos y con mucha razón, pese a haber caído 1-0 en el partido de ida. Ya de entrada, les digo que no tengo ninguna duda de que pasan ellos a cuartos, porque principalmente el equipo tiene continuidad, eso es un factor importante y una tremenda ventaja. El León, en cambio, no la tiene, solo disputó un partido oficial ante el PSG en la Copa de la Liga y se notó su falta de ritmo. Más allá de que no es la mejor Juventus de los últimos años, su jerarquía es mucho mayor a la de los franceses. Y por si esto todavía fuera poco, tienen como carta de ganadora a Cristiano Ronaldo, autor de 35 goles en 45 partidos de la temporada. Eso sí, el Champions solamente hizo 2 en 7 partidos. Así, la eliminatoria está a favor de la Juventus por un 90% contra un 10%. Por eso, no me sorprendería que termine en goleada. Bayern Múnich ante Chelsea. Si hablamos de series disparejas, esta se lleva todos los números. Es más, si tuvieras que perderte un partido por algún motivo y podés elegir cuál, quedate con este, porque en la vida los alemanes ganaron 3-0 a los ingleses y definen en casa. Sus jugadores tienen mucha más jerarquía que los de Chelsea y vienen de ganar la Bundesliga con una racha de 11 victorias seguidas en la misma cantidad de partidos jugados. Tremendo lo del equipo alemán. También porque Lewandowski está en gran forma hace años y esta campaña hizo 51 goles en 43 partidos. Encima también marcó 11 en 6 encuentros de la Champions. O sea, recen por el Chelsea. La única esperanza que le veo al Chelsea es que los alemanes no juegan hace poco más de un mes un encuentro oficial y puede que lo sientan. Por eso me parece fundamental que los de Lampard aprovechen el principio y el final del partido, que es donde los alemanes pueden sentir esa falta de competencia. Si realmente los de Londres tienen la esperanza de pasar a cuartos. Recordemos que el Chelsea jugó el sábado pasado la final de la FA Cup. Entonces el porcentaje que le doy a la serie es de 85-15. Pero tranquilamente podría ser más. Barcelona vs Napoli. En la ida terminó 1-1 y los italianos están obligados a ganar o a empatar por lo menos 1-1 para forzar la prórroga y los penales o igualar 2-2 o más. Si lo pensamos desde el prejuicio, Barcelona tiene que ganar 3-4-0 y se acabó la historia. Pero los catalanes no vienen pasando por su mejor momento y su principal debilidad está en la falta de juego y de confianza. Eso sí, a favor tienen la calidad de sus futbolistas contra las del Napoli y el resultado de la ida. Sin embargo, si yo fuera hincha del equipo italiano, me ilusionaría mucho con Milik y Mertens, que juntos marcaron 30 tantos en la temporada. Además, Gattuso no va a poder plantar un esquema conservador durante los 90 minutos, como hizo en la ida, porque tiene que hacer goles. Entonces tiene un plan B bajo la manga y si realmente es sorpresivo, puede dar el batacazo y bajar al Barça a la Champions. Aunque va a tener que lidiar con Messi, segundo máximo goleador histórico de la competición y autor de 30 goles en 45 partidos de la temporada. Pero como Cristiano, apenas hizo dos tantos en seis partidos de la Champions. Por todo esto, la eliminatoria está en un 60-40 a favor de Barcelona. Bueno, hasta acá repasamos los cruces que quedaban pendientes de los octavos y nos queda definir quién va a ganar la Champions. Según las posibilidades que yo fui tirando de cada serie, de cada eliminatoria, los cruces que quedarían serían Juventus vs Real Madrid, Barcelona vs Bayern, y los otros dos encuentros que ya estaban sorteados son Atalanta vs Paris Saint-Germain y Leipzig vs Atlético de Madrid. Sin ninguna duda, Real Madrid elimina a Juventus. Hasta es probable que le gane con diferencia. Atlético de Madrid baja a Leipzig en una serie recontrapareja hasta después de calla larga y penales. Así, en las semis habría otro duelo entre Real Madrid y Atlético donde pasa el equipo de Simeone de la misma manera que eliminó a Liverpool y a Zidane se le corta su racha de Champions ganadas. Mientras que Atalanta baja al Paris Saint-Germain, acá no tengo ninguna duda porque más allá del flojo cierre de temporada que tuvo, vienen con mucho más ritmo que su rival pese a la falta de experiencia en esta clase de partidos. Y Bayern elimina al Barça y juega la otra semifinal ante los italianos. Entonces, los alemanes superan a Atalanta incluso con diferencia de dos goles y se enfrentan a la final al Atlético de Madrid. Finalmente, entre ellos dos, Bayern Mibic le gana a los españoles y se queda con su sexta Champions League de su historia y remonta a la temporada que le empezó a esquiva y va a terminar con una mejor de la historia por ganar el triplete. Bueno, hasta acá llegó mi análisis de los cruces de octavos que quedaban por jugarse, también hicimos el recorrido de los que quedaban de cuartos para semifinales y el campeón. Así que, si quieren pónganme en los comentarios qué equipos para ustedes que van a terminar ganando la Champions, cómo terminan cada llave, si tienen ganas, si se la juegan, pongan algún resultado. Yo tanto no me lo animo, aunque algunos dije que va a haber diferencia de dos goles o mucha diferencia. Así que, si quieren también pónganlo o si coinciden con mis pronósticos o si creen que, no sé, que me equivoco, no sé, en que Barça va a quedar en el límite de semifinales o que el técnico va a jarrar a Madrid o en cualquier resultado. Si quieren, pueden ponérmelo. Pero bueno, yo no quiero perder ningún partido, así que quiero ir terminando este video pidiéndoles que si les gustó me dejen su like, se suscriban al canal, me sigan en mis redes y sin nada más que decirles y sí, nos vemos cuando? En el próximo video.